¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el Valencia parece que va a completar la sesión de Brian Hill hasta final de temporada, ¿no? Parece que el conjunto, che, este... Bueno, día 30, día 31, que mañana es 31, intentará hacer un pequeño directo a la noche, porque trabajo y bueno, a la noche estaré hoy. Y espero hacer un poco un directo final de mercado, a ver si, bueno, traen algo más. Pero vamos a hablar de Brian Hill, que la verdad que sí, se confirma, es un buen fichaje, es un buen jugador para Valencia Club de Fútbol por la banda izquierda, ¿no? Han llegado a, bueno, a un acuerdo de sesión hasta final de temporada por unas cantidades lejanas al millón y medio. El Tottenham pedía un millón y medio por esa sesión de Brian Hill y parece que el Valencia va a rebajar esa cantidad, ¿no? No sé cuánto será la cantidad, a lo mejor llega al medio millón, 750.000 al millón de euros. Estará en esa cantidad, me imagino, la oferta de sesión a Brian Hill más el salario, ¿no? Salvo sorpresas de última hora, cerrará la sesión hasta final de temporada, pero ambos los Cubs dejan la puerta abierta a seguir negociando en verano para ampliar un año más la sesión, ¿no? Es como el caso de Elias Moriba, pues se puede alargar la sesión, igual que muchos jugadores como el del Costa, etcétera, etcétera, ¿no? Que están aquí que, bueno, que el Valencia económicamente es imposible que pague un fichaje por Brian Hill porque pagó 40 millones el Tottenham. Bueno, 20 más el Isla Mela, está considerada la oferta, unos 40 millones, valorada en unos 40 millones. Y bueno, yo creo que a Brian Hill, pues, tenía ofertas de la Liga Española, pero viene a Valencia porque sabe que aquí va a tener muchos minutos y sabe que aquí va a jugar, es el club que más lo necesita porque necesitamos un band de izquierda urgentemente, ¿no? Estaba jugando ahí Hugo Duro, podía jugar el del Costa, ¿no? Pero al final van de izquierda, van de izquierda, solo teníamos a Denis Cherisev y Denis Cherisev entre lesiones y que el jugador, pues, es lo que da, pues tampoco es que Cherisev, yo creo que, bueno, aparte que acaba contrato y se irá del club, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad, el Valencia la ha hecho bien, pero también hay que decir que esto podría haber estado hecho antes, ¿no? Porque al final, si hubieses tenido, por ejemplo, el Asmoriba, Comer y Brian Hill, pues, en el Wanda, contra el Sevilla, contra el Real Madrid, contra el Real Madrid un poco antes, ¿no? Pero contra el Sevilla, contra el Francia y en el Wanda, pues, posiblemente a lo mejor tuviesen ayudado muchísimos más y a lo mejor en el Wanda podrías haber tenido los tres puntos, ¿no? Pero, bueno, la verdad que si han negociado y este sueldo, bueno, este sueldo, este salario barra precio lo han bajado de... Bueno, lo han bajado, el club tiene que pagar menos, la verdad que lo han hecho bien, la verdad. Así que, bueno, si las cosas lo hacen bien, pues lo hacen bien, pero también tiene una parte mala que podría haberlo hecho antes. Pero, bueno, creo que es un buen jugador. A mí me ilusiona, la verdad, que venga aquí cedido. Es que creo que tiene esa chispa y creo que, coño, que si al final te puede ayudar a conseguir Europa, pues, el objetivo es que tiene que ser ese, ¿no? Para Valencia intentar luchar por Europa. Es un buen jugador, es un, bueno, típico extremo izquierdo de toda la vida que te encara, te encara, te encara, te encara. Pues es el Brian Hill, ¿no? Un jugador que no va a parar de regatear, de encarar al rival, de ser un toca-pelotas para los contrarios, uno contra uno constantemente, presionando. Y creo que es una petición de Bordalás que al menos le van a dar a este jugador, ¿no? Un jugador que, bueno, el año pasado, que estuvo en el Eibar o en el West... No, Eibar, ¿no? Si creo que estuvo en el Eibar, que fue el mejor del Eibar, sinceramente. Que estaba en el Sevilla cedido y lo vendió el Sevilla este año al Tottenham más el Ilamela, ¿no? Una operación 20-25 millones con el Ilamela, que ahora el Ilamela está lesionado. Una operación bastante rara, porque el Sevilla tenía que haber confiado en Brian Hill, pero se ve que querían sacar dinero o no confiaban del todo. Pero bueno, también Brian Hill le llamará la atención jugar con Gallán, esa banda izquierda, ¿no? Que al final, pues, será una dupla muy buena. Y que confío bastante en Brian Hill y creo que es una buena operación para los dos. Él tiene que tener minutos para, bueno, ya no solo para ir al Mundial, sino, coño, como jugador, pues, él no querrá estar en el Tottenham, en Londres, ahí, muerto de asco. Entonces, pues, yo creo que es una buena oportunidad para él y creo que es una pieza clave para bordarás. Hemos traído un central, hemos traído un medio centro, más ofensivo, defensivo. Bueno, el Ilamel Iba, al final, es un box-to-box, un jugador que, bueno, que está bien. Y Brian Hill, me falta un medio centro defensivo. Están negociando por Malsa, en Don Belé yo lo veo muy complicado. Al final creo que no se va al Paris Saint-Germain, pero lo quiere el Olympique de Lyon. Vamos a ver qué medio centro pueden traer este último día de mercado, a ver si lo traen. Pero yo creo que necesitas un stopper de toda la vida. Y Malsa, bueno, si Bordalán lo quiere, no lo vería con malos ojos. Ya con los días que están pasando, creo que Malsa, bueno, vino como el Levante, como un gran jugador. Pasa que lleva mucho, un año o dos, que está un poco desaparecido. Pero si Bordalán le puede sacar el máximo rendimiento y cree que es la pieza que le falta, pues adelante, ¿no? Yo lo que no quiero es que pase como Marcos André, 8,5 millones, más luego que esté en el banquillo, ¿no? Yo creo que Marcos André sí que en esta segunda vuelta tendrá más protagonismo y esperemos que sí, ¿no? Y bueno, ¿qué os parece Brian Hill? A mí me ilusiona, la verdad, es un buen jugador, es un buen futbolista y creo que nos ayudará mucho en esta segunda vuelta, ¿no? Así que nada más, decir en comentarios, decir en comentarios qué os parece este fichaje, qué falta. Yo creo que falta un medio centro defensivo, creo que un central, creo que no van a atraer, pero creo que van a luchar por ese medio centro defensivo que creo que va a ser Malsa, sinceramente. En Don Belén lo veo muy complicado, así que un abrazo muy fuerte, feliz domingo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, amigos.